Y Llegó Me dices que te vas, no me dices que te vas Pues ándate de corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que tragué Tú no supiste valorar Pues todo se acabó Porque tú ya te vas Yo te entregué todo mi amor, sincero sí Sin mensaje a lo que eres usted, te lo pasé Yo sé que un día lograré olvidar El amor que te di, pero tú llorarás Y también sufrirás porque ya No estaré Y en Nueva York, Guadalaj Y toda la champa manía Y toda la champa manía Y toda la champa manía Publicidades La Cabra En Los Ángeles, California Yo sé que al final Te lograré olvidar Y así seré muy, muy feliz Pues yo sí sé amar Con todo el corazón Todo lo que te di, todo lo que tragué Tú no supiste valorar Pues todo terminó Porque tú ya te vas No estaré Yo esperaré Yo esperaré Con otro querer Que sepa amar Me brindará Aquel amor Que yo saqué Yo sé que un día Lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Y sé que sufrirás Porque ya No estaré No estaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.